La fotografía bordada es un tipo de fotografía intervenida con un tipo particular de fotografía intervenida porque es intervenida con bordado, bordado a mano. Entonces, el bordado, igual que cualquier otra intervención en una fotografía, modifica un poco el mensaje de la fotografía original o lo resalta, bueno, puedo decir cosas conjugando los dos lenguajes, el de la fotografía y el del bordado. ¿Cómo se te ocurrió esta idea o de dónde te inspiraste también? Bueno, yo creo que la pandemia para mí fue inspiradora de muchas cosas. Ya había empezado a estudiar fotografía desde que me jubilé en el 2017 y en nuevas búsquedas y con todo el tiempo del mundo para aprender cosas nuevas me encontré con la fotografía bordada y bueno, me gustó y es lo que he sigo trabajando y exponiendo con esta técnica y ahora, bueno, invitada acá por el profesor Lucas Ortiz a dar un mini taller sobre esto. ¿Cómo te encontrás en este rol dando un taller de arte en este caso? Bueno, con muchas expectativas porque es la primera vez que lo voy a hacer dentro de tantas actividades que he tenido en la universidad, esto es nuevo, diferente, pero bien. ¿Con qué expectativas crees que vienen las y los asistentes hoy? Bueno, a muchos los conozco, conocen mi obra, a otros no, así que yo creo que vienen con la expectativa de aprender una técnica, de experimentar una técnica que después ellos decidirán si les gusta perseguir o no.